Sello verde Mi producto de la miel es 100% natural porque me he preocupado en conservar la naturaleza de aquí de los alrededores limitando así alimentarlas artificialmente y lejos de los químicos El sello verde garantiza que el producto que adquiriste está libre de insecticidas o antibióticos y fue producido bajo técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente Hola, mi nombre es Rubén Aguirre Aguirre Soy del pueblo de Sanloca, Soximanca, ubicado en la alcaldía Soximilco Consumir local y responsable es cuidar tu salud y la del medio ambiente Altepetl Bienestar de la Ciudad de México